Venganos a Dios, tu reino de amor, con la juventud de tierra. Te llenaré vos, por ti, tu señor, te llenaré vos, por ti, tu reino de amor, con la juventud de tierra. Los ochos de los apóstoles acudían activamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los pandillas y el milagro se fechó con los apóstoles. Todos los creyentes se vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Venían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo en lo que cada uno de ellos necesitaba. Alucía anciana en el templo con mucho entusiasmo y con mucho espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillas. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, cada uno de ellos intentaba a la comunidad, a los que había de salvarse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que busco de todo corazón. Señor, que busco de todo corazón. Por el Papa de Cristo, por el obispo cristiano, por el Señor de Cristo, por el Señor de Cristo, por el Señor de Cristo, por el Señor de Cristo. Por nuestra preparingito, por el secreto del Señor, disfruto a las somillas que handeath en nuestros corazones. Por nuestro Señor. Para nosotros que decidimos a Jesús que se regaló, para que decidamos siempre con alegría, vayamos al Señor. Escúchame al Señor, pero vamos. Con la gente que se regaló, para que siempre mantenga su proyecto educativo, con autoridad, el sello de los estudios, y sigan en su nombre, vayamos al Señor. Escúchame al Señor, pero vamos. Que será el signo de los niños, por primera vez. Pacto para los hijos. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer, todo lo que tenemos es para mí. Es nuestra vida, es esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan de tierras, no olviden y apagados, su cuerpo ya será. La ronda, soy nuestra vida, renacerá. La ronda, soy nuestra vida, renacerá. El rito, vos adivinemos juntos, arreglando a beber. Nos apuramos cuando a mí, Señor, vengo por aquí, me alejando y me alejando a Él. A lo Espíritu, amor, en el alma de tu ser. Hoy nos ha gustado de mí, eres un amigo para mí, que me quiere acompañar, y eso no me quiere llenar. Hoy me ha llegado y a este momento tan especial. Hermoso es saber que junto a mí me empezarás. Que dentro de mi cuerpo amanecerá atrás. Esta alegría está en mí, esta en mi vida es fría. Hoy nos pide su voz, Señor, y yo te amo a la paz. Mi corazón de niño, y yo te quiero entregar. Mi corazón de niño, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Mi corazón de mi corazón, y yo te quiero entregar. Para mí me acompaña, recito a Jesús, recito a Jesús, amiguito que sigo en Él, al que murió el amor, para mí no se encierra a pie. Cuando yo lo hice, cuando yo lo hice, mi nombre es Jesús, hoy recito a Jesús, tanto tiempo esperado por mí, su eternidad dañó, para mí no sobrazo de amor, hoy recito a Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Canta a los ángeles del cielo, María me acompaña, recito a Jesús, Canta a los ángeles del cielo, María me acompaña, recito a Jesús, Canta a los ángeles del cielo, que sigo en él, cuando yo lo hice, no me lo hice, no me lo hice, no me lo hice, Gracias por ver el video.